Y si se acuerdan de la música, capaz que esté acá la música que cantaba, en el Club de los Tatines. Por favor. ¡Cáigame! Queremos cantar, somos los Tatines, queremos cantar. Queremos cantar, queremos cantar, queremos cantar. Yo me acuerdo que tenés que... Tatines, queremos cantar, Somos los Tatines, queremos cantar, somos los Tatines. Queremos cantar, el aplauso para el Tatín. Somos los tatines, queremos cantar. Esa es la letra. Somos los tatines, queremos cantar. Somos los tatines, queremos cantar. Somos los tatines, queremos cantar. La, 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 la. Bueno, acá está. Acá está por ti. Pórtete bien, por favor. Que te portes bien. Ya. Salude. ¿A quién? A la gente. No conozco a nadie. Quiero que te portes bien y que digas unas lindas palabras, por favor. Ya, ya conozco. Antes de hablar, quisiera decir unas palabras. Dejo que hablas. Antes de hablar, quisiera decir unas palabras. Palabras, sí. Muy bien. Muy bien. Señora, yo estoy muy contento. Muy honrado de estar en este lindo programa de Canal 13. Con el cual hoy día. ¿A dónde le metió la mano? Iván, explica bien. ¿A dónde sacaste eso? Estamos en la red, ¿no? En la red. Claro que es Canal 13. Bueno, qué sé yo. Conocieron que me tenía encerrado en la maleta. No sé, un dechucho estoy. Nunca. Ay, ay, ay. Yo quiero que, porque las tías y todos los amigos que te están mirando, especialmente en Curicó, porque yo estoy viviendo en Curicó hace, con mi señora, hace tres años. Grande Curicó. ¿Era tu señora? En Curicó, sí. Allá están. Un saludo lindo para todos los curicanos. Pueblo tranquilo, maravilloso. Un saludo desde el alcalde hasta el último obrero. Un cariñoso saludo. ¿Cómo se llama el alcalde? Se llama Hugo Rey. Hugo Rey. Canta con la noche, no vos, otro. Canta con la noche. Leo Rey. Canta con la noche, no vos, otro.